¿Qué esperas a sumarte a la gran familia de Max Travel? ¡Visítanos ahora! Bienvenidos a interbolivia.com Estos son los titulares Cotas restablecerá el corte de servicio para facturas impagadas desde el 15 de septiembre Dudas en cifra de muertos y falencias en salud marcan seis meses de pandemia La Defensoría del Pueblo asegura que el viceministro Isa es abogado de la resistencia juvenil Cochala Ronald McRin deja creemos y dice que Mesa es el único que puede ganarle al más en segunda vuelta Por riesgo de despido, médicos siguen en protesta La policía gasifica pacientes con cáncer y médicos La policía identifica a la mujer que raptó a una recién nacida con engaños Marco Pumari acusa a Áñez de ataque sistemático y ratifica que no renunciará a su candidatura Enfermeros de la CNES anuncian huelga para ser reconocidas como profesionales Hay 100.000 millones de dosis de la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V Serán suministradas a Latinoamérica Los incendios forestales hacen que el cielo en San Francisco se torne de color naranja Subimos vídeo y contenido todos los días Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones No olvides Nederland Simplemente así que lo tienes que comentar Subtitulado